Así es amigos ya tenemos el próximo traje que van a poder intercambiar con tokens y todo el mundo lo va a poder obtener vale va a ser traje de mujer pero antes déjame te explico algunas cosas recuerden que a partir del día de mañana Garena les tiene las siguientes actividades y será por hacer 3000 de daño va a ser la nueva misión y recuerda que al estar haciendo daño que esto lo terminas en una partida lo que nada vas a recibir aditamentos segundo vas a recibir más cajitas de armas y por último lo que viene siendo el torso pandilla del dragón no olviden que nada más aplica para un género en estos casos sería para hombres solamente recuerda que vamos a tener que esperar hasta el 31 para el evento ruleta de toques no para obtener cualquiera de estas dos katanas pero ahora si pasemos a especificar lo del traje de la mujer aquí nos especifica que vamos a tener un nuevo evento así es que tiene como nombre super estrellas que esto va a estar disponible a partir del 3 al 9 de junio dice canje estelar este es el aspecto de la mujer que repito que todo el mundo va a obtener y como se va a obtener con estos tokens tarjeta de tokens 3 la manera en que los podemos conseguir ya saben son haciendo misiones diarias o después de finalizar cada partida que es la costumbre y vamos a recibir tickets cajitas que bueno estas cajitas la verdad es que están bastante bien y el aspecto belleza brillante así que nada mal así que para los que preguntaban que es lo que iba a llegar próximamente pues bueno aquí lo tienen y aquí tenemos el aspecto belleza brillante ya dentro del juego como pueden ver pues el cabello pues está más o menos chicas den su punto de vista aquí quiero que ustedes califiquen cuánto le dan del 1 al 10 un 7, un 8 aquí tenemos la parte superior que bueno la parte superior es un poquito más combinable la verdad es que no se ve nada mal obviamente lo que si cuesta combinar sería la parte de los pantalones la parte inferior tiene así como ese tipo shortcito mayón y pues bueno está un poquito raro así que pues la verdad no se ve nada mal pasemos al apartado de los zapatos que estos serían los zapatos este esto si pues creo que si los puedes modificar le pones uno de tus gustos y demás lo más combinable pues sería el cabello y la parte superior pues bueno el cabello no se ve nada mal se ve agradable ahí lo puedes estar combinando con cualquier otro tipo de traje que tengas así que repito pues esta sería la nueva información que tenemos muchachos no olviden que yo estoy publicando videos diarios en la plataforma del cuadrito rojo ya sabes que me puedes encontrar como Javier Joé y bueno ya para despedirnos pues vamos a dedicarles un tiro típico en la primera ronda te avienten unos emotes pero pues bueno nosotros también nos sabemos varias vean como pueden ver este chico estoy bien seguro que no va a salir de ahí vamos a aplicarle esta esta va por ustedes muchachos hacemos el bulla y adiós bueno así que ya saben muchachos pues repito hoy en la noche no llegará nada recuerda que la agenda semanal está un poquito vacía hay que esperar hasta el día viernes o jueves en la noche para que les esté publicando un nuevo evento la ruleta de tokens y sin más que decir con esto me paso a despedir no tenemos un saludo para las personas que siempre apoyan que comentan los videos para lo que viene siendo el sebas 2345 para diego fn para megan el uy que onda como estás para ella como andas para lo que viene siendo usuario fs5 para roberto para el robin para johnny para fernanda camarada para daniel rodríguez para mateo 08 para yo adri como estás para el ex a como andas crack un saludo para el fan de cr7 mi crack y para ángel gómez nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.